Entonces ahí está el proyecto, lo que estamos trabajando, miren nomás Entonces lo que vamos a hacer, tenemos que ponerle la pompa de aceite a esta tapadera Tenemos que poner las tapaderas de las válvulas Tenemos que ponerle la tapadera de allá también De la bandeja Acá atrás le tenemos que poner el flywheel, además se llama serpín Pero dejen que les muestre Aquí estas cosas se llaman freeze plugs Y estas cuando se joden empiezan a liquear todo Miren ahí se va quedando, ya no más falta meterlo Ya le pusimos que disque todo, el filtro, la bandeja, los soportes Todo, 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 todo Y vamos a checar los números Bueno, esto ya no dimos cuenta para qué son estos Pero lo que sí sé es que, miren cómo quedó Se mira bonito, qué opinan amigos Qué dice la gente Quedó, no quedó Yo sé qué van a decir, no es el mismo No es el mismo, Nando Hasta le pusimos un alternador nuevo Ahí está todo, miren parejito, todo Chau Gracias por ver el video.